Bienvenidos a la meditación cristal diamantina Para claridad y elevación de nuestros centros energéticos superiores El sonido que escuchas tiene frecuencias cristal Puedes encontrarlo en sensibilizacionsonora.com Comencemos Inhalamos lentamente Imaginando Que cada partícula de oxigeno que ingresa a nuestro cuerpo Trae la limpieza que necesitamos Inhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos 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 Silenciando nuestra mente Sintiendo el cuerpo aplomado, sentimos todo el apoyo del cuerpo, la espalda, las piernas, los brazos, inhalamos limpiando, exhalamos soltando, inhalamos, exhalamos, ahora conectamos con cada uno de los sonidos que estamos escuchando. Para darle claridad a nuestros centros energéticos superiores, siempre necesitamos iniciar desde la parte baja del cuerpo. Imaginamos que los sonidos son cristales diamantinos llenos de energía. Ahora visualizamos esos cristales girando en una especie de torbellino. Inhalamos, inhalamos y los cristales entran por nuestros pies y van ascendiendo por las piernas, la cadera, el torso, el pecho, el cuello. Y cuando llegan a nuestro entrecejo dan varias vueltas, vueltas. Vemos como una espiral cristalina va ascendiendo suavemente por todo nuestro cuerpo dando varias vueltas vueltas en nuestro entrecejo. Cuando exhalo los cristales suaves y luminosos salen por la cabeza. y exhalando me bañan. Inhalo y la espiral sube por mi cuerpo, sube, sube, girando, 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 y da varias vueltas en mi entrecejo. Se concentra en el extremo superior de mi cabeza. Y cuando exhalo me baña de una lluvia de cristal diamantino. Una vez más, suben los cristales luminosos como una espiral, haciendo un tirabuzón de luz por dentro de todo mi cuerpo, ascendiendo, ascendiendo, subiendo, subiendo. Se quedan varias vueltas en mi entrecejo. Sale por mi chakra corona. Y cuando exhalo me baña una lluvia de luz, una lluvia de luz, una lluvia de luz. Lo hacemos varias veces. Inhalo. Y exhalo luz. Inhalo. Y exhalo luz de destellos cristalinos. Una vez más, inhalo y exhalo. Observo que todo mi sistema quedó completamente limpio e iluminado. Los cristales fueron ascendiendo, limpiando y elevando la frecuencia. Estaré mucho más clara. Podré ver y comprender con mayor claridad. Si hacen esta meditación más de una vez, irán notando cambios favorables progresivamente. Lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. Vuelvo a visualizar ese torbellino de cristales diamantinos. Estrellitas luminosas. Que van ascendiendo, 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 ascendiendo. Dan varias vueltas en mi entrecejo. Salen por mi corona. Y me bañan de luz. Una vez más. Subo, 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 subo. AgDesde. Siguiendo, subo, subo, subo. Elegio tu presencia vibratoria. Última vez. Inhalo, inhalo, inhalo. y exhalo. Cuando necesito conectar con una frecuencia vibratoria en especial, recuerdo que primero debo irradiarla, encontrarla en mi corazón e irradiarla. Si necesito amor, irradio amor. Si necesito abundancia, irradio abundancia. Si necesito pureza, irradio pureza. Confío. Todo es dentro, nada es fuera. Yo creo realidad. Muchas gracias, queridas y queridos amigos. Pueden encontrar este sonido en sensibilizacionsonora.com. Gracias como siempre por elevar la frecuencia vibratoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!